Bien, en este video presentaremos las objeciones al conductismo lógico. La primera va de la siguiente manera. El conductismo lógico niega que nuestros estados mentales tengan un carácter cualitativo privado, interno, en primera persona. Pero esto es absurdo, esto va contra la intuición. Podemos ver a una persona que se queja de dolor, pero esa conducta es algo totalmente diferente a la experiencia que él tiene de dolor. Esto va contra nuestra intuición, por eso se dice que es absurdo. Sin embargo, esta objeción no es convincente. ¿Por qué? Porque los conductistas lógicos han ofrecido un argumento en defensa de su tesis, el argumento del lenguaje privado. Esta objeción se basa simplemente en una intuición, en algo que nos dice el sentido común. Y en filosofía no necesariamente nos guiamos por el sentido común. Es por eso que esta objeción no es muy convincente después de todo. El segundo argumento para rechazar el conductismo lógico señala que éste no puede dar cuenta, no puede explicar nuestro acceso privado, privilegiado a nuestros propios estados mentales. ¿Por qué? Es que en principio nosotros no necesitamos conocer nuestra conducta para saber nuestros estados mentales. Es algo que nosotros sabemos con certeza porque lo experienciamos en primera persona. Por ejemplo, aquí encontré unos chistes que podrían servir de ejemplo. Acá una persona se pregunta, ¿qué es lo que un conductista le dice a otro cuando ellos se encuentran en la calle? Y ésta le responde, tú estás bien, ¿cómo estoy yo? U otro chiste aún mejor, ¿qué le dice un conductista a otra después del sexo? Una pareja de conductistas que tienen relaciones sexuales. Eso estuvo muy bien para ti, pero ¿cómo estuvo para mí? Dando a entender que la persona ve que la otra está disfrutando. Y él también quiere saber si él está disfrutando. Y para saberlo necesita saber sus expresiones corporales. Como por ejemplo una expresión de sonrisa en la cara. Pero esto es absurdo porque el placer es algo que nosotros sentimos en primera persona. No necesitamos saber nuestras conductas para saber si tenemos placer o dolor o cualquier experiencia mental. Veamos el siguiente ejemplo también. Imaginemos que siento dolor, pero estoy en una fiesta y no quiero arruinarlo, no quiero arruinar el momento. Así que decido no mostrar conductas de dolor. Un conductista lógico podría decir que a pesar de que no muestro conductas de dolor, tengo una disposición a mostrar conductas de dolor, apelando precisamente a las propiedades disposicionales. Pero esto no soluciona el problema. Porque no es posible observar una disposición a menos que sea realizada. Como en el caso del vaso de vidrio. La propiedad disposicional que tiene el vaso de vidrio es ser frágil. Pero esa propiedad no la podemos observar a menos que sea realizada. ¿Quién sabe? Quizás sea un vaso de vidrio no frágil, muy resistente. Que ante una caída no se haga pedazos. En ese sentido, no podemos observar una disposición a menos que sea realizada. Y si el dolor es solo conductas de dolor, ¿cómo puedo saber que siento dolor? Pues simplemente, sabiéndolo porque se experiencia en primera persona. No necesito saber qué conductas tengo para saber que tengo dolor. La tercera objeción señala que los estados mentales tienen y no tienen conductas correspondientes. Por ejemplo, consideremos a alguien que está totalmente paralizado, pero que aún sigue vivo. Si el conductismo lógico es verdadero, entonces tiene la absurda consecuencia de que alguien con total parálisis no puede tener estados mentales. Pero, como se señala aquí, esto es absurdo. Hay personas que tienen una parálisis total del cuerpo, pero que aún pueden comunicarse con las demás personas. Y en ese sentido, sí tienen estados mentales. Pueden tener, puede sentir dolor, tristeza o alegría. Esta objeción la formuló el filósofo Hilary Patman. Imagina un mundo donde las personas suprimen toda conducta de dolor. Lo hacen tan bien que se han vuelto expertos en suprimir toda conducta de dolor. Sin embargo, ellos sienten dolor a veces, y todos saben lo que se siente, que se siente sentir dolor, pero no muestran ninguna conducta. Entonces, Hilary Patman formó el siguiente condicional. Si tal sociedad es posible, solo imaginar la posibilidad, no que sea una sociedad real, es posible. Y de hecho es posible. Si tal sociedad es posible, entonces el conductismo lógico debe ser falso. Y como ya hemos visto aquí, tal sociedad es posible. Por lo tanto, el conductismo lógico debe ser falso. La cuarta objeción señala que cualquier enunciado que intenta parafrasear un término mental, ofreciendo un análisis conductual de ese término, siempre invocará un número de estados mentales. ¿Cómo así? Veamos el ejemplo para que quede mucho más claro. Imaginemos el siguiente análisis conductual. Carlos quiere una naranja. Es un enunciado que contiene un estado mental. Querer es un estado mental. El querer no es algo que nosotros podamos observar, pero podemos hacer un análisis conductual. Por ejemplo, este enunciado equivaldría al siguiente. En términos conductuales, por supuesto. Si le preguntas a Carlos, ¿Quieres una naranja? Él responderá, sí. Si le ofreces una manzana o una naranja, él escogerá la naranja. Y así, sucesivamente, se mostrarán diversas conductas que muestran precisamente que Carlos quiere una naranja. No obstante, Carlos responderá, sí, solo si entiende la pregunta y quiere hablar con la verdad. Entender y creer son estados mentales. Además, él irá a la cocina y cogerá una naranja solo si cree que hay naranjas. Y creer, precisamente, es un estado mental. No se muestra necesariamente en una conducta. Las creencias son estados mentales. Por lo tanto, esos parafraseos conductuales presuponen conceptos mentales. Y en ese sentido, no es un parafraseo conductual, después de todo. La quinta objeción se formula en términos de pregunta. ¿Son los parafraseos conductuales bien definidos y coherentes? Por ejemplo, el análisis conductual de Carlos, ¿Quieres una naranja? Se puede extender indefinidamente. Aquí hemos puesto, por ejemplo, que si se le pregunta, ¿Quieres una naranja? Él responderá, sí. Si le ofrecemos manzanas o naranjas, él escogerá naranjas. Pero así también podemos dar diversas posibilidades en las cuales Carlos actuaría de tal manera que indicaría que quiere naranjas. Pero si es así, habría una larga lista y no sabemos en qué momento podría terminarse. Entonces, si esto es así, nuestro análisis conductual de los estados mentales siempre será vago, no específico, sin fin y, por tanto, no bien definido. La sexta objeción señala que describir la conducta es imposible sin invocar estados mentales. ¿Cómo así? Por ejemplo, en el caso de que una persona llamada John se queme la mano, podemos dar una descripción de su conducta. Puede ser la siguiente, John está llorando, está buscando agua fría para paliar el dolor. Cuando le preguntamos, ¿Qué te pasó? Responde que se quemó la mano y etc. Va a actuar de tal manera que indica que se ha quemado la mano y siente un dolor. Para hacer este análisis, se necesita evitar invocar estados mentales. Debemos hablar solo en términos de colorless bodily movements, es decir, movimientos corporales sin color. O, en otras palabras, en términos puramente materialistas, sin invocar a los estados mentales. Pero eso no se ha hecho en el caso de John. ¿Por qué? Porque llorar es algo que los agentes hacen. Una conducta cuenta como llorar o buscar algo solo si es producida por intenciones particulares. Y las intenciones cuentan como estados mentales. Entonces, ese análisis, que en teoría debe ser conductual, presupone estados mentales. Y así, no es conductual después de todo. Entonces, no podemos incluso atribuir a John las palabras del enunciado, me quemé la mano, porque las palabras y los enunciados implican significado, y esto implica mentalidad. No obstante, los conductistas lógicos aún pueden ofrecer el siguiente razonamiento. Veamos. El conductista lógico puede insistir de la siguiente manera. Si nosotros somos materialistas, John consiste completamente de partículas físicas fundamentales. Y si John es completamente material, su conducta puede ser descritas en términos puramente físicos, sin apelar, sin invocar a estados mentales. Esa es la idea. Nosotros, para hacer análisis conductuales, debemos hablar de acciones, de conductas. Y hablar de conductas, de acciones, involucra hablar de mentalidad. Y por último, queda aún una cuestión abierta con el conductismo lógico. Quizás algunos puedan pensar que es una postura desfasada, pero hay una cuestión aún abierta. Ningún conductista lógico ha mostrado que es posible dar una descripción completa de la conducta de una persona en términos de movimientos corporales sin color. Entonces, para terminar con el conductismo lógico, queda una cuestión abierta, entonces. Podemos decir que queda a criterio de la persona que está viendo esto, si aceptar el conductismo lógico como una teoría realmente acertada, que responda a los problemas que surgen en filosofía de la mente. Hemos presentado un argumento a favor y objeciones. Y queda, pues, una cuestión abierta. Es precisamente un problema filosófico aún.